Este operativo de seguridad incluirá puestos de control permanentes que se intercalarán a lo largo del día en diversas ubicaciones clave, como la terminal de transporte, el aeropuerto y el perímetro del centro de convenciones, además de puntos de interés turístico, cultural y gubernamental. Hemos venido adelantando operaciones militares en el sur del departamento del Valle. Durante los dos últimos meses se ha incrementado el dispositivo, razón por la cual se han logrado disminuir los niveles de violencia del municipio de Jamundí y los corregimientos o área rural y también hemos tenido una mayor capacidad de respuesta, que se expresa, por ejemplo, en la captura del individuo que hizo parte del atentado contra el padre de la señora vicepresidente o hace tres días también. Fue hurtada una tractomula y en tiempo récord, tropas de la tercera brigada del Ejército Nacional interceptaron y recuperaron el tractocamión y recuperaron también a su conductor y el ayudante. Con la finalidad de cubrir el evento de la COP16, las Fuerzas Militares de Colombia han destinado la participación de más de 1.450 hombres. 1.785 del Ejército Nacional inscritos a la tercera división van a estar encargados de la seguridad tanto de la zona urbana de la ciudad de Cali en apoyo a nuestra Policía Nacional como de los municipios circundantes y también del área rural. Tenemos 14 pelotones desplegados en el municipio de Jamundí, tenemos también una importante cantidad de tropas en los farallones de Cali, tenemos también la seguridad perimétrica del aeropuerto del municipio de Palmira y estamos participando en la seguridad de la ruta entre Palmira, Cali y tenemos 17 puntos de control que ya se están ejecutando en coordinación con la Policía Nacional en diferentes sitios, puntos nodales de la ciudad de Cali durante las 24 horas. Este esfuerzo no solo cubre las tropas que ustedes pueden ver desplegadas en el territorio, sino también un esfuerzo interinstitucional para recopilar toda la inteligencia que nos dé una capacidad anticipativa ante los eventos. Es así como en el puesto de mando del Comando Conjunto Número 2 está funcionando el Centro de Fusión de Inteligencia de la COP16 con participación del DNI, la UIAF, nuestra DIPOL, la inteligencia del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea y otras instituciones. Su tarea es garantizar que tengamos alertas tempranas, que tengamos información suficiente para poder anticiparnos a cualquier hecho y con esto garantizarle a los colombianos y al mundo un desarrollo tranquilo de la COP16. Este despliegue tiene como objetivo asegurar un entorno seguro para los más de 15 mil visitantes que se espera asistan al evento.